Muchas gracias, Marcela. Desde Londres, Inglaterra, para Expo Europa. Ah, me olvidaba también, pues tenemos un grupo de satélites o gente que trabaja para nosotros en Sudamérica. Allá en Argentina, no sé si puedes mandar un saludo para nuestro productor de la web de Medias. ¿Qué nos hace por allá? Pablito Benítez, él es la persona quien nos maneja toda el área de la media. Claro que sí, Pablo. Un saludo bien fuerte desde acá, desde Londres. A ver que ya te vienes por acá. Un abrazo bien fuerte y saludos para Argentina. Que Dios me los bendiga grandemente. Estamos aquí desde Londres, Inglaterra. Somos Expo Europa 2013 y esperen que vienen mucho más. Hasta una próxima, amigos y hermanos.